Ella es Pamela Ester Ureña, vendedora de jugos y empanadas. Dice que por las largas tandas de apagones está al borde de la quiebra. Más de tres mil pesos porque se me dañaron unos quesos, unos patelitos, todo lo de la cafetería se dañaron. En lugares como Cancino I y II, las quejas por la falta de energía eléctrica son colectiva. No pudimos dormir anoche con los apagones, no sabemos qué está pasando. La noche entera, desde las cinco de la tarde hasta hoy. En otros sectores de Santo Domingo Este también se reportan apagones maratónicos. Explican comerciantes de las localidades afectadas, quienes añaden que esa problemática favorece a los delincuentes. Aquí hay una situación en que hay muchos atracadores. Mira, soy partícipe de esos puntos que tengo aquí, mira, que me atracaron ahí, mira. Todavía tengo un punto ahí, mira. Es por esta razón que solicitan a las autoridades resolver cuanto antes el problema de los apagones, ya que dicen se mantienen al día con el pago de las facturas eléctricas. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. En otro tema...